soy la profesora licenciada marta vallejos brites soy mejor egresada de la carrera promoción 2002 de la carrera de psicología estoy enseñando en la universidad iberoamericana y esta noche en la que estamos celebrando la ciudadanía universitaria la facultad nos está reconociendo a un grupo de profesores por nuestro desempeño y nuestro nuestra colaboración para lograr las acciones previstas dentro de la universidad agradezco por este reconocimiento me siento muy honrada y ya que entiendo que con este pequeño aporte que puedo dar a partir de la docencia puedo ayudar a lograr los objetivos de la universidad muchas gracias